Tira a la esquina, fuerte el equipo de Pengerol. A ver, hincha, mira el sol, vamos en esta pelota, le parece. Le va a Pengerol, se va a Rodríguez, viene al centro del Seba, al área. La saca de fondo, de cabeza Pérez, otra vez de cabeza, la tira hacia adelante, Mancilla. La tira a Rack, rebotó la pelota, nace el contragolpe de Liverpool, abierto Pengerol. Nace el contragolpe de Liverpool, va a velocidad, leemos. Sigue al embajo de la pelota, la pide Medina, el pase viene para él. Tiro a colocar Martirina, ¡gol! Gol, gol de Liverpool, gol de Liverpool, 20 minutos al segundo tiempo. Les dije en el relato, se viene el contragolpe y muy abierto Pengerol. Jugado completamente al contragolpe, Liverpool lo consiguió. El pase bien efectuado, apareció Martirena, apareció Martirena. La picó ante la salida de Thiago Cardoso y la pelota fue a morir al fondo del arco. Liverpool pasa a ganar en su reducto, Liverpool 1, Peñarol 0. Pasa a ganar el negri azul Ernesto Ortiz. A la medida de lo que quería Liverpool, a la medida de lo que planteó Bava, jugar de contragolpe y defender de la mejor manera posible. Y en un córner de Peñarol, con Peñarol jugado al ataque, cinco hombres llegan de frente al arquero y Martirena convierte a los 20 minutos para poner el 1 a 0. Y decretar la pintura, que podría llegar a ser además victoria, que no consigue Liverpool en Belvedere desde el 2019 ante Peñarol. Ahora están revisando. A mí no me pareció posición adelantada, pero está el VAR revisando. Leonardo Escudero está en revisión de VAR la jugada, pero claramente la definición de Martirena para el gol del equipo negri azul. Mal ejecutado el tiro de esquina por Seba Rodríguez, la pelota queda corta, no hay paz en el jugador de Peñarol, la saca Liverpool rapidísimo del fondo, intenta cortar al borde del área negri azul. No puede, mal parado, desbalanceado, sin hombres para defender, rapidísimo Liverpool como intentó jugar toda la tarde, de contragolpe. Esta vez le salió, ganó en velocidad y tuvo superioridad numérica. Y el que llevó la pelota en Liverpool no fue egoísta, fue generoso. Se la dio un compañero que entraba solito de frente al arco, a Martirena. Este remató muy bien ante la estéril salida de Thiago Carroso, que quedó para que lo fusilaran. El planteamiento de Gaba da resultados. De contragolpear, de contragolpe concreta el gol que Peñarol generó, generó, buscó, buscó, pero no concreto. Y no te importa en el fútbol, siempre, siempre es el gol. Señoras y señores, pasa a ganar Liverpool. Liverpool 1, Peñarol 0, Mario Rizzo. El único que estaba en el contragolpe de Peñarol era Jonathan Rack. ¿Por qué no intervino? Porque está con amarilla. Entonces siguió la jugada como un espectador de lujo. Al final dieron el gol, Martirena pone el 1 a 0 y ojo, porque esto puede ser definitivo. ¡Ah!